Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí ya subí a la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entra y metía entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y al otro la vende paellera. ¡Anda, va a ver! ¡Anda, va a ver! ¡A dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subió la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer más! ¡Hay que hacer más horas! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Ay! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un país! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, ja, 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 ja! ¡Ay, ja, 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 ja! ¡Jesús yo con el manchavo! ¡Con el manchavo y con la paellera! ¡Ay, ja, ja, ja! ¡El cocinero! ¡No vea! ¡Vaya! ¡Para Sevilla! ¡Y al último que cuando ya salió la vida de reglas! ¡Estamos llorando! ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Me cobró el tío la paella! ¡Vaya, ja, ja, ja! ¡Me cobró! ¡A 500 veces! ¡Vaya, ja, ja! ¡Y ya no fui más! ¡Me fui andando a coger los amarillos! ¡Hasta hoy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me mandó! ¡Me mandó! ¡Me mandó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me mandó por la noche! ¡A mi amada la paella de la wey para la mañana me había subido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cualquiera estaba con esta la paella de reglas! ¡A lo mejor está en el... ¡En el barco ese del petróleo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En el prestigio! ¡En el petriense! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ey, ya el otro me va la cocina! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya borré sin la cocina! ¡Ay, ja, 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 ja! ¡Aj, ja, 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 ja! ¡Ay, ja, 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 ja! ¡No no cobré nada! ¡Me dieron el dinero del bote! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, ja, ja, ja! ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaban y el dinero me... de lo que gané me cobraron 20 paelleras. ¡Ja, ja, ja, ja! esto es lo que me lleve yo para Sevilla, ay ya aburrecí la playa, es muy raro los dos, ya está, esto no es para tanto hijo, así yo no quiero arroz, yo no quiero arroz ni en la noche, no quiero arroz, ay, 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 ay.